Hoy Hoy Lejos de la realidad Conocí la eternidad En un abrazo Tuyo ¿Cómo me puede saber Que esto es algo Que solo soñé Nos desgarramos De placer Una promesa que Nos juramos De tal sin testigos Comprometimos El alma Hoy No doy cuenta Que te amé Que mi vida La dejé Un sueño Como te soñé Ayer 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 Como me duele Como me duele saber Que esto es algo Que solo soñé Nos desgarramos Nos desgarramos De placer En un sueño En un sueño Que no Nos juramos De tal sin testigos Comprometidos En un sueño En un sueño Que no Prometimos Prometimos El alma En un sueño Hoy Me doy cuenta Que te amé Que mi vida La dejé En un sueño 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 No sé De realidad De estar tan solo Sin ti